¿Qué tal amigos de Belford Bikes? El día de hoy les traemos la 4Wolfi 2019, una bicicleta que especialmente recomendamos para aquellas personas que quieran iniciarse en el ciclismo de montaña, ya que trae muy buenas adaptaciones y un cuadro muy ergonómico. Acompáñenos para ir descubriendo paso por paso lo que conforma esta increíble bicicleta. Para empezar ya tenemos un cuadro en aluminio 6061, cuadro ergonómico, un cuadro muy ligero, realmente que te pesará toda la bicicleta 13 kilos 10 gramos, para empezar está muy bien. Otra de las ventajas es que ya traemos suspensión de resorte de aceite que te hace el camino más técnico, un poco más agradable y que puedas bajar también fuertemente. Nuestros frenos son Shimano Tourney, son frenos de disco mecánico, traemos rotores de 180 adelante, 160 atrás para mayor agarre y la transmisión de cambios viene también con Shimano Tourney de 3x7. Traemos una relación de 21 cambios que te permiten, como te comentaba, si eres nuevo en esto, te quieres iniciar, te permiten una muy buena relación para que puedas subir cualquier cuesta y también puedes bajar muy cómodamente. Esto amigos es la nueva Quattro Wallfield 2019 y solamente la encuentras aquí con nosotros en Belfort Bikes Store.